¿Cómo vamos con las recaudaciones, con este tema de la situación de la pandemia que tenemos ahora en su punto más álgido? Bueno, usted sabe, todavía este mes no podemos tener una evaluación, porque apenas estamos a 11 hoy, muchos días festivos en el mes de enero, pero sí le podemos hablar de cómo cerramos el año. En el año, nuestra meta de recaudación era en el presupuesto complementario de 419 mil millones, y hemos terminado en 442 mil. Hemos terminado bien el año pasado y esperamos que esta pandemia podamos tener la vacuna a tiempo para ver si podemos cumplir con la meta de este año, que es un poco más alta. ¿De cuánto? Para este año es de 485 mil millones de pesos por parte de la DGI. Pero estamos trabajando en eso y si las cosas siguen como van, yo creo que lo vamos a lograr. ¿En las redes de cómo van los pagos? ¿Se ha visto dinamizado? ¿La gente está poniendo para el pago? Mira, yo estoy sorprendido con el tema de los marbetes, porque los marbetes vencen, la renovación de marbetes vence el día 29 de este mes. Y gracias a Dios, si tomamos un histórico de lo que ha sido la recaudación por este concepto en años anteriores y en este, la gente en este año ha acudido mejor. Llevamos más o menos a la semana pasada ya el 60-65%. O sea que la gente siempre deja todo para último. Pero ha estado bien la recaudación. Gracias a Dios. ¿Se ha ponido alguna ley para ayudar a las recaudaciones aquí? ¿O hay proyectos del interés de la DGI? ¿Es importante para eficientizar las recaudaciones? Estamos mirando, ustedes saben que el Senado de la República aprobó la semana pasada una modificación a la 46-20 y estamos mirando algunos temas con la semana del estado. ¿Van a tener alguna propuesta puntual? Bueno, el Senado aprobó una y la estamos mirando. ¿Verdad? ¡Gracias!